El Instituto Costarecencia de Acueductos y Alcantarillados inaugurará el próximo lunes 4 de octubre a las 11 y media de la mañana. El proyecto de mejoras al acueducto de Ciudad Cortés. El proyecto de mejoras aumenta la producción de agua potable en 45 litros por segundo y el almacenamiento mediante un nuevo tanque de 45 mil litros, beneficiando a 35 mil personas. Estas mejoras ayudarán principalmente en la época seca para que no haya racionamiento del líquido. Por otra parte, les informamos que el Instituto Mixto de Ayuda Social informó que se estará apoyando a diferentes organizaciones que atienden a población adulta mayor y también a población en calle. En el caso de la zona sur, se habla de la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano de Pérez Celedón, que recibirá 34 millones y medio de colones para sus operaciones dirigidas al Centro de Convivencia y Escucha y Carpa, Redish 2021, con el fin de solventar las necesidades básicas en alimentación, higiene personal y reinserción sociocomunitarias de las personas en situación de calle. Este 2 de octubre, el único lugar donde se estará aplicando la vacuna contra COVID-19 por parte del Área de Salud de Pérez Celedón será el EVAIS de Villaligia. Esta atención será de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Se estará aplicando la primera dosis a toda la población mayor de 18 años de edad, además de la segunda dosis a quienes les correspondía por cita y la segunda dosis a personas mayores de 30 años y menores de 57 que tenían cita del 25 al 31 de octubre. Desde este primero y hasta el 15 de octubre, la restricción vehicular sanitaria seguirá funcionando de 5 de la mañana a 9 de la noche en todo el país, por lo que no podrán circular las siguientes placas salvo la lista de excepciones. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Para este sábado podrán circular las placas pares y el domingo las terminadas en números impares. Se habilitó a los buses la posibilidad de contar con un máximo de hasta 10 personas de pie. La carta de excepción a la restricción vehicular sanitaria se debe renovar para este mes de octubre.